Hemos abierto la preinscripción para los talleres artísticos dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio. En este caso con una particularidad, digamos, es una preinscripción general para los talleres. El Intendente nos ha pedido que pongamos nuestra atención en el acompañamiento a los vecinos y vecinas, a las familias, con esta nueva modalidad que también implica la escolaridad de niños y niñas, digamos, que tiene que ver con la modalidad de burbuja, semana por medio, en diferentes horarios. Entonces buscamos, nos ha pedido el Intendente Walter Woto, digamos, tener una estrategia para acompañarlos. Entonces, en esta semana estamos preinscribiendo para los talleres artísticos, vía WhatsApp, los vecinos y vecinas interesados deberán enviarnos un WhatsApp al 2901-608066, donde deberán indicar el taller al que quieren preinscribirse, con su nombre, apellido, un mail de contacto y su domicilio, para nosotros, desde talleres, desde el área de talleres, comunicarnos con el vecino y la vecina y poder conformar las burbujas en función de la demanda. Digamos, es un trabajo como bastante más territorial, teniendo en cuenta de ver en qué barrios hay mayor requerimiento de cuál taller, teniendo en cuenta que van a ser modalidades híbridas, digamos, virtual y presencial. Estamos trabajando más en este contexto con burbujas y, de alguna manera, nos sirve la experiencia exitosa que hemos tenido con las escuelas experimentales. Así que, bueno, quiero recordar, de alguna manera, igualmente pueden encontrar el detalle en nuestras redes sociales de la Secretaría de Cultura, ya sea el Facebook o el Instagram, Cultura Ush, que van a estar abiertas las inscripciones en esta primera instancia para niños, niñas y jóvenes de ritmos urbanos, folclore en zapatillas, malambo, danza clásica, danza clásica y contemporánea, también artes visuales, cerámica, fotografía experimental, lenguaje musical, guitarra e instrumentos de viento. También el taller de narración y literatura, entonces, digamos, tenemos toda esta oferta, en esta primera instancia hemos decidido acompañar a niños, niñas y jóvenes, por eso van a encontrar que las edades van desde los 7 a los 17 años en la mayoría de los talleres y una vez que organicemos estas burbujas y empecemos la actividad, vamos a abrirlo para mayores de 18. ¡Gracias! ¡Gracias!